Gracias. De verdad, gracias. Ya somos más de 10.000 suscriptores en el canal. Que se dice pronto, pero es que estoy sin palabras. O sea, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por ver mis vídeos, por escuchar mis canciones. O sea, es que no puedo, no sé ni describir la sensación que tengo ahora mismo. O sea, un chaval que empezó a subir su música, a subir sus mierdas a YouTube, porque al principio, o sea, no era prácticamente nada, no tenía ni idea de música, no sabía casi nada. Y ver cómo poco a poco, con trabajo, con esfuerzo y con mucha perseverancia y muchas ganas y mucho gusto por la música, por esta música, ver cómo poco a poco se va subiendo y se llegan a alcanzar estas cosas. Gracias. De verdad, o sea, es que estoy sin palabras. Gracias. O sea, no sé cuántas veces lo habré dicho ya, ni cuántas más os las diré, pero... Pero gracias. Vale, no, ya paro. Volviendo al vídeo. En este vídeo quiero deciros cómo voy a organizar lo que va a ser más o menos el día de hoy, ¿vale? Porque os voy a decir ahora quién ha sido el ganador del concurso de la carátula, ¿vale? Posteriormente, es decir, dentro de un par de horas, cuando vosotros estéis viendo este vídeo, en un par de horas, subiré la canción, el original mix, y una vez subido el original mix, otro par de horas después, subiré el VIP. Quiero empezar diciendo que todas, todas las imágenes que me han llegado, de las carátulas, me refiero a todos los diseños, estaban geniales, o sea, eran muy buenos todos, me han gustado prácticamente todos, pero bueno, como en todo concurso siempre hay que decidir, pero no ha sido fácil, ¿eh? De verdad, no ha sido fácil. Y antes de mencionar al ganador, antes de decir quién ha sido, me gustaría hacer unas especiales menciones, ¿vale? De todas las imágenes que me han llegado, a Kevin Terrones, a Javi Moreno, a Jesús Hernández, a Raúl Ayala, ¿vale? A JPL y muchos, muchos más que me dejo en el tintero. Que no os sintáis defraudados si no he dicho vuestro nombre, porque es que me han llegado muchísimas. No os preocupéis, vuestra imagen se verá, creedme, será vista. Y sin más dilación voy a revelar al ganador, que estaréis todos ansiosos. Desde, bueno, ya sabéis que la imagen la he decidido yo, ¿vale? No soy un experto en lo que viene a ser el diseño, sino que me baso más en, pues, los colores que tiene, ¿vale? Un poco, pues, la que más me haya llamado la atención, ¿vale? La que más me ha gustado. Y esa ha sido la de Calveto, ¿vale? Para que os dejaré el Twitter para que sepáis quién es, además de que ahora estaréis viendo las imágenes. Estas que estáis viendo son para mí las más chulas, aunque ya os digo que no ha sido nada fácil decidirme, porque hay muchas, muchas, muchas que están muy bien, ¿vale? Pero esta ha sido la que más así me han llamado la atención. Y qué más decir que felicitar a Calveto, ¿vale? Eso, por aquí tendréis su Twitter para que sepáis quién es. Daros las gracias a todos, no solo a él, sino a todos, por haber hecho las imágenes. Y por haber querido colaborar en este concurso, ¿vale? Y deciros que todas las imágenes que aún no han salido, ¿vale? Que son de los restantes, de todos los que habéis participado. No os preocupéis que cuando escuchéis el VIP Miss, ¿vale? La parte VIP de la canción Warrior, podréis verlas. O sea, con eso lo digo todo. Y eso, deciros eso, que ahora estaréis viendo este vídeo, que después a la hora de comer, más o menos, subiré el original Mix, con descarga gratuita, ¿vale? Todo tendrá descarga gratuita, es mi regalo, mi recompensa. No, mi recompensa no, perdón. Mi agradecimiento a vosotros. Y luego, más o menos por la tarde, subiré... Todo esto ahora española, ¿eh? Subiré el VIP Mix. Y nada, espero que lo disfrutéis, que sigáis ahí, ¿vale? Que este canal va a crecer, lo sé. Y nada, que muchísimas gracias de nuevo por todo. Muchísimas gracias a los 10.000 y pico, que ya los hemos superado. Y de verdad, que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos chicos y hasta la próxima. Chao. Y gracias.